Bienvenidos a la clase virtual de la Academia Preuniversitaria Balba. El día de hoy tenemos el gusto de llevar el curso de Lenguaje. ¿Listo? Vamos con el primer tema que es la lingüística. Nosotros sabemos que la lingüística es la ciencia que estudia las lenguas. Y aquí vemos un poco más del concepto. Dice que la lingüística es la disciplina que se encarga del estudio científico y profundo de la lengua natural y todo lo relacionado con ella. Entiéndase por ello al idioma, léxico, que es la forma de hablar, la pronunciación, ubicación de las lenguas en un mapa étnico, cultural, y la determinación y búsqueda de las lenguas perdidas, entre otros aspectos que se enfocan en el habla del ser humano. Chicos, entonces aquí tenemos que saber que la lingüística se encarga del estudio de las lenguas. Y su punto de estudio, su objetivo en el estudio, viene a ser el lenguaje articulado. Vamos aquí a darle el concepto del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Pues el lenguaje es una facultad que pertenece solamente al ser humano. Es exclusivamente humana con la cual podemos expresar nuestros sentimientos de una manera clara y precisa. Y aquí contamos con seis primeras características básicas que viene a ser universal. Es universal porque pertenece a toda la especie humana. Todos los seres humanos lo poseen. Racional porque nosotros al ser seres humanos tenemos en nuestra cabeza el cerebro. Y nuestro cerebro nos permite pensar, analizar, razonamos. ¿Qué más? Es innato porque nace con el ser humano. Ha aprendido porque nosotros como seres racionales podemos asimilar nuevos códigos. Es doblemente articulado porque tiene morfemas y fonemas, que son parte de la doble articulación que nos deja Martinet. Y también contamos con el diasistema, que es un aporte de Saussure, el padre de la lingüística, en el cual nos da a entender que tenemos aquí dos sistemas mayores. Uno que es la lengua y otro que es el habla. A la vez son dicotómicos. Vamos aquí con este personaje que es muy importante. El lingüista llamado André Martinet. 1908 a 1999. Él dio el término de la doble articulación, ¿no? La primera articulación está conformada por los morfemas o monemas y la segunda articulación conformada por los fonemas. Recuerden que los monemas o morfemas son las unidades mínimas significativas. Mientras que los fonemas son distintivas y se separan por barras. ¿Listo? Además, tenemos que saber otras características. Y es que el lenguaje se compone de signos. Los signos son prácticamente aquellos que se pueden dividir en dos partes. Ustedes se imaginan que recuerdan lo que es el signo lingüístico. Tienen una imagen mental que es el significado y una imagen acústica que es el significante. Que es la forma material del signo. Ya sea una palabra o una imagen. Vamos, otra característica es que es constante cambio y evolución. Está en constante cambio y evolución. El lenguaje está permanentemente en un proceso de cambio y evolución. Que se produce por las transformaciones acumulativas. El habla cotidiana de las personas. Proceso que se conoce con el nombre de cambio lingüístico. Y que puede dar origen a las lenguas muertas. Idiomas que dejan de transformarse y utilizarse como el latín. Y lenguas vivas como el castellano, inglés, francés, el mandarín, etc. Bien. Entonces dos características más. Que se componen de signos y está en constante cambio y evolución. También decimos que existen diversos tipos de lenguajes. Se puede distinguir distintas formas de lenguaje según el contexto en que este se ha utilizado. Cada uno con sus propios términos y códigos de comunicación. Tales como el lenguaje científico, el lenguaje musical, el lenguaje político y entre otros. Bien. Hay distintos tipos de lenguaje y por última característica más agregando que es arbitrario. ¿Por qué es arbitrario? Porque hay una asociación de símbolos, sonidos por un lado y ciertos objetos o ideas. No tienen quizá una relación necesaria sino que surge de la práctica y de las conversaciones sociales. No convenciones sociales. Algo que se impone también. Chicos, acá hay que recordar que cuando hablamos nosotros de arbitrariedad. Es algo ya impuesto por las relaciones sociales que es por la sociedad en sí. Nosotros decimos que si es que vemos algo de madera que tiene cuatro patas, inmediatamente decimos que eso es una mesa. ¿Verdad? Porque ya la sociedad nos dijo, aquí en Perú, si es que nosotros nacimos en la costa, que es mesa. Pero si hubiéramos nacido en Estados Unidos y veíamos lo mismo, no hubiera sido mesa, sino hubiera sido table. Y cambió porque mi sociedad hablaba a otro idioma. Entonces va de acuerdo a esto la arbitrariedad. Bien. Hace un momento mencionaba dentro de las características del lenguaje, esta que es muy importante, que es el diasistema. ¿Era un aporte de quién? Muy bien. El aporte de Ferdinand de Saussure. En el diasistema se encuentra esta diferencia en lo que viene a ser lengua y habla. Ambos son distintos y a la vez ambos son complementarios. Lengua es un sistema de signos, lengua es un código, código porque tenemos ahí nuestro cerebro, tenemos ahí prácticamente todo un sistema de códigos, de signos, que nos van a permitir a nosotros crear la información o decodificar la información, ¿no? Código. Es social colectivo porque todas las personas lo tenemos. Psíquico porque está en la mente. Casi fijo porque puede sufrir variaciones. Homogénea es igual para todos. Pero dura el tiempo, dura hasta, no sé, mucho tiempo. Producto del pasado, porque ya viene como algo de generación en generación. Latente, porque todavía no está hecho real. Se va a materializar con el habla. Sistemática, porque está todo estructurado, organizado. Sin embargo, el habla tiene las características casi complementarias, ¿no? Si la lengua es un sistema, el habla es la actualización del sistema. Si la lengua es un código, el habla hace uso de ese código. Cuando la lengua es social colectivo, pertenece a todos, el habla no. El habla es algo individual, personal. Solamente es a la persona, ¿no? Cada uno tiene su forma particular de hablar. Es por eso que alguien cuando te llama, a veces no. ¿Quién me llamó? Ay, a tal persona me está llamando. Reconoces ya la voz. Si es que la lengua era psíquica, el habla es psicofísica. Si la lengua es casi fija, el habla es variada. Si la lengua es homogénea, el habla es heterogénea. Si la lengua es perdurar en el tiempo, el habla es efímera fugaz. Si la lengua es producto del pasado, el habla es producto del presente. Si la lengua es latente, el habla es patente. Si la lengua es sistemática, el habla es asistemática. Así de easy. Franque, y comenzamos a salir y... Si el castellano lo hablan más de 300 millones de personas en el mundo. Cada una de ellas lo habla de una manera particular. No existen dos hablantes de castellano que lo hablen exactamente igual. El castellano no es uno solo. En el Perú se habla de muchas maneras. ¿Por qué? 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 Si se dan cuenta, acá dijo algo muy importante. Aquí el castellano se habla de muchas maneras. Ustedes se han dado cuenta que nuestro castellano aquí en Tacna, en la costa Tacna, aquí en el sur del Perú, donde nace la patria, aquí en Tacna es distinto a lo que hablan los limeños. Tienen, profesora, pero ¿qué es entonces acá tenemos dialecto? No, no es dialecto. Esto va a decir una, bueno, no, 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 me enseña más que todo dejo, ¿no? Pero ¿sabes un dejo? No. Esa es una aparición dialectal en cuanto al sonido, ¿no? Juanético. Porque quizá ellos, no sé si se dan cuenta, a veces tienen un sonido como un poquito más de J en las pronunciaciones. También pasa esto con las personas de la costa, pero más al norte, vamos por Piura, Tumbes, hay variaciones. Entonces, hablamos castellano, el mismo castellano solamente que sufre ciertas variaciones. Algunas personas de Puno, o mejor dicho, en su gran mayoría de las personas de Puno, también hablan castellano, pero tienen algunas variaciones, quizá en la estructura, ¿no? Unas variaciones morfológicas. Entonces, ¿sigue siendo castellano? Sí, lo entendemos, es castellano. Pero, recuerda, que el castellano tiene variaciones. A esas variaciones que tiene por el factor geográfico se llama dialecto, ¿ya? ¿Y solamente el castellano sufre de esas variaciones? No. También lo sufre lo que viene a ser el Quechua en la Aymara. El Quechua sufre variaciones porque tenemos tipos de Quechua, el Quechua amazónico, sureño, norteño, sí. Y el Quechua tiene varias variaciones, al igual que tiene el Aymara. Así que, todas sus variaciones de acuerdo al lugar. Esa variación dialectal es cuando se da por el factor geográfico. Y es por eso que ahora tocamos el tema de las variaciones lingüísticas. Las variaciones lingüísticas se refieren a lo que vienen a ser las variantes de las lenguas, las cuales poseen rasgos léxicos, fonéticos y morfosintácticos particulares. Estas características de la lengua se producen debido a que esta es parte de la cultura de cada país. Por lo tanto, es un fenómeno dinámico que está en continuo cambio. Bien. Aquí he colocado estas imágenes porque me pareció muy interesante. Nosotros tenemos que recordar que nuestro país, el Perú, es un país diverso, es un país muy rico, tiene bastante cultura. Entonces, al igual que goza de cultura, goza de lo que viene a ser, no sé, ustedes saben a través de la historia, las culturas chavís, paracas, nazca, tiahuanaco, tenemos bastante herencia de parte de ellos. También nosotros tenemos lo que viene a ser la lingüística. Tenemos una herencia muy rica. Tenemos 47 lenguas que se hablan en todo el Perú. Entonces, es muy importante conocer y valorarlas porque de eso también depende nuestra cultura. Bien. Como te lo mencionaba acerca del dialecto, que es una variación geográfica regional. Varía aquí lo que viene a ser de acuerdo al lugar, ¿no? Puede ser de norte, centro, sur. Varía. El sociolecto, que es una variación social. Y el dialecto, que es la variación individual. Uno mismo se da cuenta que debe cambiarnos. Son los hábitos lingüísticos que posee el hablante en forma personal. El dialecto se da en estos tipos de variaciones. Es fonéticas, lexicales, morfológicas, semánticas y sintácticas. ¿Cuándo nosotros hablamos de una variación fonética? ¿Cuándo se va a dar en cuanto a la pronunciación? Compadre. Empieza a decir uno compadre. Francica. Empieza a decir Francisca. Entonces, hay una variación en cuanto a la pronunciación fonética. No te olvides. Luego vamos con las variaciones léxicas. Que viene a ser en cuanto al vocabulario que uno está empleando, ¿no? En vez de decir, ¿sabes? Ay, jovencito, ¿no? Dice ese guambrillo, guambrillo, guambro. A veces dice guambro, guambra, ¿no? Churre, chaval, niño, chavo. ¿Listo? Esa variación en cuanto al vocabulario. Variación lexical. Las variaciones morfológicas son alteraciones estructurales en algunas palabras. Estructura en las palabras. Por ejemplo, nosotros los peruanos decimos, un momentito, por favor, un momento, un momentito. Pero los venezolanos, y creo que algunos colombianos dicen, un momentico, un momentico, ¿verdad? Esa alteración que hay en la parte final, el tico. También tenemos aquí las variaciones semánticas. Que son las palabras que se expresan otros significados. En este caso, el término camión que es más usado y tú lo puedes encontrar en lo que vienen a ser las novelas mexicanas, ¿no? Uy, estoy, una novela que la verdad que la miré y me causó, creo que igual la sensación, ¿no? Que de algunos no se ha repetido, quizás. Seguro han visto Rubí, Teresa. Una parte que me llamó la atención cuando ella decía, ya no aguanto, quiero tener mi propio auto, mi propio carro. Pero yo no quiero subirme a los camiones. Que es bien, es bien vergonzoso subirme a un camión. Entonces, lo dijo bien claramente, ¿no? Y en ese momento dije, ah, ya, bueno, cierto. Camión, para mexicanos, tienen que ser los microbuses. Porque ni creas que Teresa iba a subir esos camiones de carga, no. Pero nada. ¿Listo? Las variaciones sintácticas. Estas modificaciones se refieren a las construcciones de frases y oraciones. Aquí, más que todo, hay una interferencia lingüística. Cuando una persona, cuando se da una interferencia, cuando una persona está acostumbrada a su gramática y tiene que cambiar de idioma, entonces con dificultad cambia las palabras, cambia el orden de las palabras. Es lo mismo que pasa a veces cuando nosotros estamos aprendiendo el inglés y queremos traducir tal cual. O sea, nuestra frase en el mismo orden queremos traducir. Pero si es que un estadounidense nos está escuchando como nosotros estamos hablando, se reiría. ¿Por qué? Porque no estamos respetando su gramática. Estaríamos hablando así, yo querer comer, yo querer comer. Yo quiero comer. No, yo querer comer. Entonces, habría quizá unas alteraciones. Y eso mismo pasa a veces con las personas que son quechua hablantes o hay mar hablantes. Que cuando cambian su idioma en lo que viene a ser el castellano, hay estas alteraciones lingüísticas. Esas son las variaciones sintácticas. No te olvides, sintácticas, que vienen a ser a la construcción de frases y oraciones. Al orden. Ustedes saben que sintaxis viene a ser sin, que es con y taxis orden, que se encarga de estudiar el orden de las palabras dentro de la oración. Así que ahí tenemos las variaciones del dialecto, que es una variación geográfica. Vamos a su sociolecto, que es la variación social. Y dentro de esta variación social, que se da por los estratos sociales, tenemos al nivel superestándar, estándar o subestándar. El superestándar viene a ser un nivel sumamente literario. Aquí no discutimos con nadie, es literario. Es el nivel máximo que se puede alcanzar en la lengua, ¿no? Solamente los cultos llegan allí. Cultos en el sentido de los literatos. Literatos. Bien. El nivel estándar o coloquial, tenemos aquí dos tipos. El culto, que es la forma adecuada de cómo vas a usar la lengua ante otras personas. Quizá acá te diriges a lo que son directores, presidente, ¿no? Quieres elaborar una solicitud, tienes que usar un lenguaje culto. Y también puedes usar coloquial siempre y cuando estés con tu familia, con tus amistades. El nivel superestándar puede ser popular y puede ser también vulgar. Popular, quizá uso incorrecto de la lengua sin que te des cuenta, ¿no? Incorrecto, pero no malogras a propósito la lengua. Pero en el vulgar sí, ya cambias y le das otro significado, ¿no? Que tenemos aquí las jergas. El uso del vocabulario de las Kimberly Frians. ¿Verdad? Correcto. Next. Vamos aquí con las lenguas amerindias habladas en nuestro Perú. Nosotros no tenemos que olvidar que nuestro Perú, según la constitución, acá dice, según la constitución del año 1993, El título 2 y artículo 48 expresa que son idiomas oficiales el castellano y en las zonas donde predominan también lo son el quechua y el aymara y las demás lenguas aborígenes, según ley. O sea, que para la constitución y para cada una de las personas que a veces dicen, no, ¿sabes qué? Nuestro ajén inca es un dialecto y el castellano es un idioma. No, están mal. Aquí todos son idiomas oficiales, según la constitución del 93, que es la que está vigente. El título 2 y artículo 48, así con todas las garas que tengas, son idiomas oficiales todos, ¿ya? Y aquí hay algo que tienen que recordar también, que cada 27 de mayo, cada 27 de mayo se recuerda, ¿qué se recuerda? A ver, ¿qué se recuerda? Cada 27 de mayo nosotros tenemos que saber, que se celebra, que se recuerda, que son idiomas oficiales todos. Es como una festividad a lo que vienen a ser las lenguas aborígenes del Perú. ¿Listo? Entonces, dentro de las familias lingüísticas, las lenguas amerindias, se habla de amerindias cuando son propias del Perú, propias, nacieron aquí. Tenemos el quechua y el aru, el quechua y el aru, ¿ya? Esas son las familias, dos familias allí tenemos. Dentro del quechua tenemos el quechua norteño, que se habla en Cajamarca, Lambayeque, Chechapoyas. El quechua central, que se da en Junín, Yauyos, Huánuco, Huánuco, Angash. El quechua costeño, o también llamado central, que se da en Pacaraos. El quechua sureño, Ayacucho, Huancabelica, Puríme, Cusco y Puno. El quechua amazónico, en Lamas, Napo, Pastaza, Santa Rosa del Río Tigre. En esos lugares. El aymara se da en Puno, Moquegua y Tacna también. Por Tacna, sí, sí, aunque no creas, sí. Porque son muchas personas, los migrantes que llegaron a Tacna. Y también en ciertos lugares, si no me equivoco, que en ciertas provincias de Tacna, sí se habla el aymara. Entonces tenemos ahí el aymara, el Puno, Moquegua, Tacna. Y el kauqui, que es el entupe, colca, hay en la provincia de Yauyos, Lima. Entonces esas son las familias lingüísticas, el quechua y el aru. En las familias amazónicas tenemos el aragua, ¿no? Tenemos también el arahuaca, el bora, kawapana, kondoshi, arankbut, uyoto, jíbaro, pano, peba, yawa, shimako, tacana, ricuna, tucano, tupi, guaraní y záparo. Chicos, las lenguas amazónicas son también muy bonitas y expresan bastante, bastante el sentir del pueblo. Yo he tenido la oportunidad de escuchar, cantar a algunas niñas y a algunos jóvenes hablar ese idioma. Yo la verdad que no entiendo todavía nada. Estoy todavía tratando de entender, aprenderme ciertas cosas en el idioma shénica, que es el lugar justo donde estaba empezando a trabajar. En la shénica, que viene a ser uno de los idiomas, se puede decir, como un poco más sonados en la parte del Cerro de Pasco, en la región de Oxapampa, la shénica y el yánecha. El yánecha dice que es, bueno, un pequeño grupo, pero el yánecha son más. Y así, miren, en Arawaka tenemos la shénica y el yánecha amuesha y se dan cuenta que son luego más lenguas que es un poquito difícil de pronunciar para las personas que hablamos el castellano. Pero es interesante ver quizá la naturalidad de ellos al momento de hablar, la forma de expresar. Entonces todo esto nosotros tenemos que valorar. ¿Listo? Recuerda que tenemos en el Perú 18 familias lingüísticas. Y todas las lenguas, todas las lenguas, profesora, el idiota es una lengua oficial. Yes. El arambú, también. El bora, también. Todos son idiomas oficiales según la constitución. ¿Listo? Aquí hay otro video. Para mí la palabra más bonita de la shénica es nukubichakami, que significa te he extrañado. Para mí la palabra más bonita de la shénica es nukubichakami, que significa te he extrañado. Esas lenguas son habladas por aproximadamente 4 millones de personas. Tenemos 4 lenguas en los Andes y 43 lenguas en la zona amazónica. Parte del trabajo del Ministerio de Cultura y del Derecho de Lenguas Indígenas es promover el uso de las lenguas y recursos públicos como un derecho. Lo que el Ministerio está impulsando en los últimos años es la implementación del evento de 1975, la Administración de las Indígenas, y que formando en el Estado de las Indígenas que se han equipado en los últimos años no sea suerte. ¿Qué es para la historia de los últimos años? hasta aquí quiero dejar el videíto creo que nos escuchaba muy bien y bueno porque es lo que tenemos que aprender que es muy importante valorar nuestras lenguas nuestros idiomas la interculturalidad viene a ser cuando hay varias lenguas que se incluyen un solo territorio en este caso el territorio peruano y tenemos que valorarlas tenemos que inculcar a los demás y es muy importante también difundirlas difundirlas listo no sientan vergüenza de las raíces que uno tiene y siempre es importante dar a conocer porque recuerda que bien claro lo dijo cuando muere una lengua no solamente muere la lengua sino muere la cultura muere 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 todo lo que estás alrededor entonces todos tenemos que preservarlo listo ahora vamos a dar inicio a la resolución de la práctica espero que te haya gustado hasta aquí vamos te doy un tiempo para que resuelvas la práctica y luego continuamos con una parte que viene a ser las funciones del lenguaje listo manos a la obra chicos